¿Qué es el Melody Maker? ¿Qué es el Melody Maker? El secretario Abarca nos va a reforzar con un estado de fuerza. ¿Cuántos? En promedio 20 policías, 30 policías más van a estar reforzando toda la temporada. ¿Seguían patrullando? La policía turística sigue con sus operativos cotidianos, transporte seguro, playa segura, proximidad policial, plazas comerciales, paradero seguro, que son los operativos cotidianos. Más el operativo que antes era Cuculcán, le estamos cambiando el nombre a operativo Canán. Y este operativo comprende la coordinación de los tres órdenes de gobierno para tener blindada la zona hotelera. Tenemos también ya la incorporación de la policía militar, que ya todos los días está haciendo base ahí en diferentes horarios, principalmente en las playas y en el área de bares en la noche. Todo esto va a contribuir. También nos están por confirmar si para diciembre ya entra la primera etapa de las cámaras de monitoreo. Son 32 cámaras como una primera fase, que ya se arrancarían a funcionar. Ya va muy avanzado el trabajo. Todos los días están muchas brigadas a lo largo de la zona hotelera, haciendo el cableado y poniendo la fibra óptica y todo lo que conlleva la conectividad de estos 32 puntos en una primera etapa. De los 78 puntos de monitoreo que va a haber en la zona hotelera, son las primeras cámaras que van a funcionar de lo que va a ser el C5. También como parte del mando único, si ya va a ser el primer operativo que hagamos con esta coordinación de mando único, se va a reforzar con estado de fuerza, equipo, patrullas de la policía estatal, en total coordinación, por instrucciones del secretario Capela. Muy seguramente Águila 1 va a hacer aparición ahí. Y estamos viendo hacer algún convenio con las rentadoras de jet ski, de motos acuáticas, para también tener una presencia de policía turística en la playa, pero en el agua. Esto va a ser algo innovador. Por eso les decía que parcialmente ya está todo aprobado, hay detalles que estamos afinando, pero sí vamos a tratar de que esta temporada alta esté mucho más cubierta, mucho más protegida la zona hotelera, garantizar que siga blindada la zona hotelera. Se puede decir que ahora sí vamos a tener cobertura de cielo, mar y tierra en zona hotelera. ¡Gracias!